Gracias Lagarto, nos trasladamos al mercado norte porque queremos saber qué pasa con las compras de carne pensando ya en las fiestas. Sabemos que hace unos días el gobierno nacional fijó algunos precios de referencia para el asado, pero por ahora esos precios acá al mercado no llegan, se consiguen los cortes, pero un poco más caros. Por eso vamos a hablar acá con uno de los vendedores a ver qué nos puede decir al respecto, cómo vienen los precios y las compras de Navidad. Contame cuánto está hoy el kilo de asado. Hola, ¿cómo está? El kilo de asado 6.50. ¿El vacío? Vacío 6.50, Matambre 700, todo en calidad de ternera, obvio, ¿no? ¿Cómo están las ventas pensando en el fin de año? ¿Han aumentado, han mejorado? Y ahora están medio tranquilos las ventas, todavía no se notan las grandes ventas. Vamos a esperar, se va a vender más la semana próxima. Contame cuáles son los cortes más vendidos y más desmandados en este tiempo. Toda carne para asado, en este tiempo se vende todo lo que sea para asado, la gente busca todos esos cortes. Y bueno, nada más que son todos asados, alguna gente busca para hacer carne al horno, viste tipo pata flameada, que también se estira mucho y es buen precio y rinde mucho a veces para las familias. Lleva un trozo de pulpa, de ternera, la hacen al horno y viste que eso rinde. Por ahora los precios que anunció el gobierno nacional acá no se ven. Y acá no se van a ver, creo, porque eso es un remanente de exportación y que no llega acá al carnicero común, no llega. O sea, puede llegar a un supermercado, si es que llega acá en Córdoba, pero no creo. Gracias. Bueno, el programa Carne para Todos por ahora no se ve reflejado aquí en el mercado. Veremos qué pasa en las próximas semanas y en otros locales se puede conseguir. Esos son los precios de referencia y los comerciantes apuestan a que repunten un poquito las ventas después de un año donde ha bajado el consumo de carne. Bueno, gracias Mateo, gracias, gracias.